En esta oportunidad nos encontramos frente a la gobernación provincial. Acá pueden observar algunas personas que vienen a reclamar lo que es el pago del censo. El censo ha dado mucho de qué hablar. Hay varias personas que no han cobrado todavía el censo y ellos tienen algunas denuncias que hacer con relación a esta situación. Saludos, buen día, bienvenido a estos espacios. Buenos días, mi nombre es Alicia Piel. Yo trabajé con la ONE en el censo. Yo fui empadronadora. Hasta el momento solamente me han dado lo de la capacitación. No he recibido un peso más y así están la mayoría de mis compañeros. Ahora mismo me voy a referir al señor Luis Abinadel porque ya estamos cansados de hablar en la oficina de la ONE y no nos hacen caso. Luis Abinadel, usted es un presidente que no va con la corrupción porque desde que usted ha estado en el poder se ha encargado de desencamar a los delincuentes y hacerlo a que paguen, ¿verdad? Pues entonces yo quisiera pedirle de favor que agarre y se dé una vueltecita por la ONE y que le jale la oreja, puede ser, a la persona encargado de nuestro pago porque lo están haciendo quedar muy mal. Y estamos hoy aquí, hoy es martes, si de aquí al jueves no tenemos respuesta, volvemos el viernes y así sucesivamente. ¿Están pasando por la misma situación? Bueno, tenemos un dictado, tenemos un dictado, dicen algunos que es doscientos y pico y hay otro dictado que dice que es quinientos y pico, no sabemos realmente. Pero en todos los boletines han pasado que ya ese dinero está pago, que todo el mundo ha cobrado y no es así porque por eso estamos aquí. ¿Cuál es la explicación que le da la ONE cuando ustedes se dirigen allá? Bueno, realmente ellos lo que nos ponen es fecha, nos reenvían, nos reenvían. Desde noviembre hicimos el trabajo y todavía es la hora que nos están poniendo plazo para pagarnos y no hemos visto nada. Y dicen que el dinero está ahí, entonces se supone que si ese dinero está ahí, como ellos dicen, deberían ellos depositárnoslo porque con mucho sacrificio y esfuerzo nosotros nos movimos de nuestro lugar de confort a diferentes lugares, que no fue, vamos a decirle que dos kilómetros, no, a muchos kilómetros. Muchos de la otra banda nos tuvimos que mover lejísimo para allá, para poder trabajar, yo sé que muchos de aquí que viven en Higüey tuvieron que ir para Vallejina, para otros lugares, hacer la labor porque estaban exigiendo, la ONU estaba muy exigente que querían que se le hiciera el trabajo y nosotros como personas responsables vi que pudimos organizarnos y hacer la cosa como ellos demandaron. Entonces así como ellos demandaron mucho, queremos también nosotros demandar nuestro pago porque no lo necesitamos. Hoy en día muchos quizás de los que están aquí estaban contando con ese dinero en diciembre para ellos resolver su situación, pero vemos que no se pudo porque ellos dijeron que no nos iban a pagar. Durante el proceso del censo, ¿una cuota que se les iba a dar? No, no, no se nos dio, no se nos dio. A nosotros no nos han dado nada. A la mayoría de los que estamos aquí hemos cobrado nada más 3200 pesos, que es la capacitación. La capacitación es algo, el inicio, lo que te enseñan para instruirte, para llevarte a cabo lo que tú tienes que hacer para terminar o culminar el trabajo. La excusa que ellos tienen es que dicen que se les ha pagado a todos, dicen también que se les pagó a un 99% de personas cuando no es así. Entonces ellos están mintiendo. ¿El pago era de manada directa o ustedes tenían intermedio para pagar? A través del banco. A través del banco ellos depositaban también por RIA Money una remesa, pero que yo no entiendo porque dicen que el pago de la capacitación es diferente al pago de ya de culminar el trabajo, pero si nos pagaron a la mayoría, a los 3200, así debería llegar el pago a nuestra cuenta. ¿Ellos muestran pruebas de ese pago que ellos dicen que le hicieron? Sí, ellos hay un listado por ahí, que sin embargo dice, el listado tiene las personas, más de 500 personas ahí, dice cuánto le han pagado, lo que faltan por pagar, aún lo que hicieron la capacitación, que no aprobaron, ellos no le han pagado también y ellos tienen que pagarle. Recordándole también que el trabajo realizado y no pagado es penado por la ley, señores. Y nosotros ya hemos aguantado bastante. No nos saben dar una fecha correcta, coherente, porque desde diciembre nos están dando fecha y nos están reenviando, nos están reenviando y no hemos visto nada. Entonces, como les dije anteriormente, si de aquí al jueves no nos dan respuesta, el viernes vamos a estar aquí de nuevo. Si el viernes no lo hacen, vamos a seguir hasta que nos escuchen. Era un batallón más fuerte a reclamar eso, porque nosotros lo trabajamos. Eso no estamos pidiéndole ni a Luis Abinader ni a la ONE, nosotros estamos reclamando nuestro sudor. ¿Era un pago único o era de varias partidas que se le iba del dinero? Eso depende, eso depende, porque dicen que tan pronto que hubiéramos terminado, no iban a depositar el dinero. Pero entonces la capacitación, esa parte según ellos, entonces ya el trabajo completo viene siendo otro pago. Ellos lo estaban haciendo a diferentes plazos, sea dos pagos, tres pagos. Pero los que estamos aquí no queremos ni tres pagos ni dos, queremos que nos lo depositen todos juntos ya. Porque bastante, miren, ni Reyes se le han comprado quizás mucho de los niños. Ni cena ni nada. Entonces el presidente, el presidente con todo su respeto que él se merece. Yo sé que él se nos, sus hijos también y muchos de los que estábamos sudando. Míreme, yo le voy a decir algo y se lo voy a decir, porque aquí ya vemos muchas personas que no estamos delincuenteando, ni estamos atracando, ni robando. Nosotros estamos exigiendo lo que nos corresponde, con derechos. Pero yo le digo algo, si muchos de los jefes de la ONU, los grandes, se hubieran topetado con una de las varillitas que nosotros nos topetamos por ahí en esos montes, cruzando ríos, cruzando, mire, ahí están las fotos y ahí están, moviéndonos, cruzándonos por debajo de puertas para poder ir a ascensar una casa, se supone que ellos vieron el esfuerzo. El combustible, por ejemplo, este joven que vive en una pasora, parece que de él, el combustible era costeado por ustedes mismos. Por nosotros mismos. Sí, por nosotros mismos. Claro que invirtimos. Mucha. No, pero eso no era de la ONU, no era de la ONU. A veces la jefa de polígono se esforzaba por nosotros, que sabemos que ella se esforzó para ayudarnos. Y ella pedía a ella, pero no a la ONU. La ONU no tiene que ver ni con el combustible ni con la comida. No tiene que ver con nada. Y por eso mismo, como ellos dijeron que iban a dar el viático, era un diario que no iban a dar para nosotros cotear todo. Incluso que el mismo presidente dijo que había aportado vehículo hasta policía para transportarnos. No vimos nunca eso, porque hubimos compañeros que no arriesgamos nuestras vidas, porque hasta a una compañera le sacaron arma, la sacaron dentro de la casa para que no censaran. Entonces también vemos el grupo que falta por pagar. ¿Sabe cómo no tienen? Como solamente que hicimos la capacitación y que no registramos trabajo. Nosotros trabajamos, no solamente una capacitación, no. Nos preparamos o nos prepararon y trabajamos. Para que no quieran ellos ahora quererse quedar con ese dinero y decir que nosotros no trabajamos. Ahí está en la muestra, ya ustedes están viendo. La gobernadora, la representante del gobierno, ¿usted ha tratado de hablar con ella para ver si le puede ayudar en esta situación? Incluso cuando venimos aquí, lo primero que hacen es poner a los policías del frente y cerrar las puertas. ¿Pero te han hecho el intento mediante una nota de hablar con la gobernadora? Bueno, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho, eso no lo había pensado. Pero ellos saben la situación y la primera vez que estuvimos aquí, ellos saben que fue a eso que vinimos. Y lo primero que hicieron fue que pusieron a su policía ahí y cerraron las puertas. ¿Qué demuestra eso? De que no vayan a hacer cosas, de que vaya a hacer el piquete sea ahí o el reclamo sea concediente a ellos. Nosotros lo que queremos es que nos den nuestro dinero. Estamos cansados, estamos cansados. Y el que quiera cogerse ese dinero tiene más que nosotros. Entonces, ¿cuál era el deber de la ONE? Mandar a su gente de allá arriba, que vinieran ellos a trabajar y no mandarnos a nosotros. Nosotros no somos muchachos ninguno, portamos cada uno una cédula. Porque el mayor de edad era que iba a trabajar en esto. Entonces, muchas gracias y hagan algo. Ustedes no, sino las autoridades. Y si usted no ve noticias, Binader, por favor, que alguien le comunique. ¿Él la ve? Bueno, pues yo espero que usted lo vea. Vea esto y mire que le duela su corazón. Y a usted le están haciendo mucho daño con su política. Yo no soy política, pero a usted quiera Dios que vuelva y gane. Escucharon las palabras de estas personas quienes reclaman el pago de... Que trabajaron en este censo. Nosotros nos unimos a este pedido porque realmente todo el que paga, todo el ser humano que alquila su cabeza para que hacer un trabajo, deben de pagar. Así que atención al gobierno, atención a la gobernadora, atención a la ONE. Vamos a cumplirle a esta gente. Nosotros seguimos para Hola Higüey en Cámara.